Soy Andrés Domínguez. Yo soy Nejibi Domínguez. Soy una persona apasionada a lo que hago. Esta noche celebraremos los 15 años de Melissa. Es el día más especial para nosotros como familia. Es como la tradición de que pasó de su niñez a un nada más joven. Es la fiesta, all night long. Soy nativo del país de Venezuela. Tenemos casados 20 años. Siempre le digo que son como 5 segundos debajo del agua. Andrés. El amor de mi vida, en verdad. Y todavía me siento como una quinceañera enamorada. Él es muy trabajador y siempre me ayuda en la cocina. Hace platos más ricos que yo. Yo espero que le haya hablado algo bonito de mí, ¿verdad? Llegamos a los Estados Unidos hace 17 años. Como toda la historia de todo inmigrante, al principio es duro. Porque, bueno, si tienes otro idioma, tienes otra cultura. Fue un tiempo bien, bien difícil para mí. Odiaba al gringo yo. Decía que eras rudo. Era porque no le entendía lo que decía. Una vez Andrés me dijo, ¿sabes qué? El gringo no tiene la culpa. Eres tú. Cuando tú cambies tu actitud, tú vas a ver las cosas diferentes. Cuando él me dijo eso, oh, me puse bien brava con él. Y me puse a llorar y a llorar. Y después yo dije, él tiene razón. Y empecé a ser voluntaria en la escuela de mis niños. Y cuando me encuentro con alguien de cualquier otra nacionalidad adaptándose, como fue mi caso, trato de ayudarle. Le digo, este es mi teléfono y puedes llamarme para cualquier cosa que necesites. Por mi profesión de banquero, tengo una posición para ayudar a las personas inmigrantes. Lo que está pasando hoy aquí en la noche es muchas naciones viniendo juntas para expresar y compartir su cultura. Este evento que tuvimos en esta noche aquí en el banco es para celebrar nuestras diferencias. Pienso que aún cuando somos diferentes, tenemos muchas cosas en común. Una de las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es que somos hijos de Dios. Y eso automáticamente me pone a mí de que la persona que está enfrente de mí es mi hermano o mi hermana. Y pienso que de alguna manera yo debo de ayudarles. Y yo pienso que eso es lo que tiene más importancia en la vida. Soy venezolano y estoy casado con la mujer más hermosa del mundo. Y estoy tan enamorada también de este gordito. Mi nombre es Andrés Domínguez. Soy Nayibi Domínguez. Y soy Mormona. Y soy Mormona.